Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 3 de julio de 2023. Tauro, podrás sacar adelante los planes de trabajo que, hasta ahora, venías posponiendo. Aunque no te percates, el éxito te sigue y debes aprovechar esta buena racha. Podrías recibir un dinero extra de negocios o inversiones, guárdalo de forma adecuada. Se avecina un ciclo de oportunidades dentro de tu empleo. En el amor, habrá sorpresas agradables. No pierdas la calma, si tienes serenidad, los malos entendidos quedarán aclarados. Tendrás noticias de una persona que hace tiempo que no veías y que está buscándote. Será necesario poner de tu parte para no caer en actitudes posesivas o celos. No te fuerces mucho en actividades físicas, a veces hay que descansar. Tu salud te acompañará en todo lo que tengas que hacer, tendrás mucha fuerza. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.